En el día de hoy gente, os traigo otro reto extremo y este reto me parece una locura, yo creo que para mi es el más difícil de todos En toda la pantalla, vale, tendremos toda la pantalla en negro menos un cuadradito donde se ve solo el personaje Y tendremos que ganar una partida solo viendo el personaje, me parece increíble Como ya sabéis en los retos extremos, vosotros veis la pantalla igual que la veo yo al jugar siempre Así que si veis el gameplay del vídeo de hoy con un cuadradito pequeño, que sepáis que es porque básicamente eso es lo que veía yo cuando estaba jugando Y nada gente, espero que os guste mucho el vídeo y dejar un like que os agradece mucho, espero que os fijéis mucho en el personaje de Fall Guys Y nada gente, nos vemos en el próximo vídeo, suscribiros al canal, chao chao, adiós La clave sería una montaña majareta, salir primeros, llegar, que hubiese trampolín al final y pillar trampolín nosotros y ya está, de esa forma ganaríamos Hola, soy el editor de este vídeo y vengo a haceros un favor Listo, ahora mucho mejor, like al vídeo por tremenda por... Vale Esto por aquí No veo con esa puerta, tío Vale Esto por aquí Vale Esto por aquí Vamos un poco mal, creo Vale, ahora vamos bien, ahora Vale Eh, puedo pasar A ver, en principio estamos clasificados En principio Estamos Vale Vale, rascafangos Vale, queroro No hagas ningún atajo, no seas imbécil Esta prueba es una prueba fácil Que la gente muere Entonces podemos llegar directamente a la final después de esto Queroro, por favor, no la líe Solo te pido eso Por favor, queroro, ¿eh? ¿Dónde salimos? Eh, estamos al lado de la... Sí, estamos casi a la izquierda Vale, me gusta Ok Vamos rectos Vamos por aquí Subimos por aquí Subimos Mierda Lo que no hemos podido Esto por aquí Perfecto Saltamos aquí Saltamos Saltamos, ¿vale? Saltamos por aquí Bien Vale, a ver Perfecto Eso se utiliza Vale Esto por aquí Y esto por aquí Y esto por aquí Perfecto Vale, seguimos Venimos aquí Saltamos Pasamos por aquí Pasamos por aquí Eh, vale, ok Pasamos por abajo Por abajo Joder, queroro Madre mía, tío Saltamos por aquí Vale, buena Saltamos por aquí Perfecto Por aquí Ahora Saltamos 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 Mierda El palo, claro No me acordaba del palo ese, tío Hostia Un poco más para abajo, tío Vale, a ver Hay que llegar otra vez ahí Y... Y cuidadito con el palo Vale Vale Me la juego bastante yendo por aquí Pero bueno Hay que esperar al palo Hay que esperar Y mirar Y mirar el palo Vale, a ver Saltamos aquí Saltamos aquí Viene gente Vale, perfecto ¿Qué pasa? Qué guay, tío Vale Vale, ya está Estamos Estamos, estamos Habían dos tirando Esos dos Seguramente sean buenos Vale Eh, puede ser Tranquilamente Puede ser tranquilamente Final, eh Porque están tirando a gente El azul y el caballero Ojalá se caigan, tío El azul y el caballero Que son buenos los dos Yo creo que somos menos de 10 Sinceramente Yo creo que somos muy pocos Yo creo que se le echa la final esto Esto es final 100% Yo creo que sí Yo creo que sí Buenas, lookitas ¿Qué tal? Yo creo que esto es final Machaco botones Si veo que me toca Con uno de los buenos Me cambio el modo Me apago el modo normal No sé con quién voy Vale Voy con No sé Con una skin Que no sé qué es Vale Es bueno, creo Si va Va ciclando los Los círculos ¿Sabes? No veo nada Creo que lo he pillado yo No estoy seguro No sé dónde tengo que ir No sé dónde tengo que ir No veo nada Qué asco, tío Lo he pillado yo No lo sé Hemos ganado ¡No te puedo creer! ¡Vamos! ¡Chúpala! ¡Dios! ¡Vamos! Le he metido una A ver Va la cámara Vale ¡Dios! Montaña, tío No sé si hay No lo veo No sé si hay De esto, tío No sé si hay Lo de correr más Madre mía Si no hay nada, loco Vale, no está Vale, no hay nada ¿Cuántos somos? Somos tres Somos los tres buenos Los que he dicho antes Que eran buenos Que estaban tirando gente ¿Qué cojones? Uf, qué F Veo una F Bastante grande aquí Pero bueno Vale, vale Ok ¿Ustedes sabéis lo que es No ver nada? Pues así me siento Ahora mismo Vale Vale He ganado He ganado He ganado ¡Vamos! A jugar a my little pony ¡Vamos! Let's fucking go, tío Dios Que difícil era esta mierda, tío Let's go, tío Por fin, coño ¡Vamos! 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 ¡Vamos!